Muy buenos días para vos, Diego, también a la gran audiencia de ABC TV. Sí, efectivamente, estamos en el barrio Cerrito de la ciudad de San Antonio, en compañía de Emigdonio Trinidad Viudo. Él nos va a comentar lo que pasó en IPS Ingabi con su señora que el martes último falleció. Ella incluso llegaba, se fue de acá de San Antonio en colectivo. Llegó caminando al IPS, pero lastimosamente salió muerta del hospital Ingabi, de IPS. Entonces, él nos va a comentar un poquito lo que pasó. Y también antes de hablar con él, comentamos esto que deja huérfanos a cinco criaturas, cinco menores. En el primer parto, ella tuvo gemelos. Ellos hoy día tienen 16 añitos. Y el resto, uno tiene 12, el otro tiene 9. El menor de todos tiene 6 añitos. El de 9 años, incluso la próxima semana, está cumpliendo 10 años. El 24 de julio cumple 10 añitos. Entonces, la fiesta que se suspende por esta situación que pasó la familia en este tema que ellos hablan y mantienen de que se trata de una mala praxis, así como comentabas, Diego, y una situación bastante reiterativa, la que se sucede en IPS Ingabi específicamente. Y él justamente nos manifestaba que va a accionar justamente para que se pueda esclarecer y que nos siga sucediendo esto en IPS Ingabi. La víctima en este caso es María Rebeca Jara, de 36 años apenas. Su marido es Emigdonio Trinidad, como ya decíamos, de 46 años. Y él nos va a comentar brevemente lo que pasó con su señora esposa, que estuvo internada un poco más de un mes en Ingabi de IPS. Ella ingresaba el 28 de mayo pasado, la primera operación, y ahí se complicó todo. Tuvo seis cirugías, incluso pudo llegar a siete, nos decía él, pero ya falleció antes de que la llevara de vuelta a una cirugía. La séptima sería en ese caso, pero ella fallecía ya después de haber recibido seis cirugías en IPS. Vamos a hablar, acércate un poquito más, por favor, Emigdonio Trinidad, Viudo, ya en este caso. Comentanos lo que ustedes pasaron, una situación bastante complicada. Hoy se quedan cinco chicos contigo. Sí, buen día. Así exactamente. Ella ingresó el 28 de mayo en IPS. ¿De piedra? De piedra, de piedra de la vesícula, sí. Se le operó el 28 a la mañana con la vía láser y de la primera operación se le complicó porque el 31 ella amaneció todo hinchada, le agarró infecciones generales. Y entró, le metieron en cirugía a través del 31. A la mañana a través le abrieron, tres veces le abrieron, la verdad, tres veces. Cada 48 horas le abrían para poder limpiar y solucionar el inconveniente que tenía adentro. Era la infección y eso. Y después le cerraron, después de tres cirugías le cerraron. Estaba todo bien, ya supuestamente según los doctores. Y eso salió en terapia porque ella se intubó el 31 de mayo, se intubó. Y tuvo intubar más o menos 22 a 24 horas, 24 días, si es que mal no me recuerdo. Y de a poco estaba saliendo de ahí. Entró en intermedia, ya estaba un poquito mejor. Y inclusive llegó a hablar con su hijo. Eso hacía videollamada, ya estaba bien. Y después fue pasado, nos comentó que el doctor que se tenía que volver a ingresar en una cirugía nuevamente para limpiar. En total, seis cirugías tuvo ella. A final de cuentas, ahí recién detectaron que varios órganos estaban afectados, Emigdonio. Sí, cuatro veces operó primero, y después en cinco operaciones ahí, como para limpiármelo, era ahí. Ahí le trataron que tenía dañado su hígado. Le cerraron, ellos le cosieron y le limpiaron. Y ahí vieron que su intestino también fue dañado. Y le cortaron tres milímetros y le volvieron a unir. Entonces, ¿cuál era andopilia era? Entonces, ¿cuál era la infección? ¿Cuál era la perseguida? ¿Cuál era la andopilia? ¿Cuál era la riñón, hígado, pulmón, incluso? ¿Para imaginarás? Sí. Ella inclusive le llegó a perforar nuestra cotilla para endrenar el tema de su pulmón. Ella tenía agua en su pulmón y en su riñón. Y en consecuencia de algún órgano que se afectó, yo creo, era. ¿Han a PDP accionado, Tainá? Sí, sí. Ahora vamos a accionar. Realmente yo no voy a dejar de valde por el bien de los chicos, por la memoria de mi señora. Yo no puedo dejar de valde porque voy a dejar de valde y siempre sucede ahí. Eso no va a ser la primera ni la última. Perfecto. Gracias, Emigdonio. De nada, señora. Ahí está, testimonio de Emigdonio Trinidad con relación a esto que pasaba con su señora esposa en Ingabi, IPS. Él ahora se prepara ya para irse a la fiscalía para hacer la denuncia correspondiente porque nos decía justamente esto que no va a permitir justamente que suceda con otra gente. Incluso él hablaba de solicitar una indemnización para sus hijos que se quedan huérfanos de madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!